Es incalculable el número de animales que viven en Madrid, sin olvidar la rica fauna que llena de vida nuestros parques y jardines. Pero, ¿quién cuida de todos ellos y resuelve los problemas que pueden generar? Goya, Andrés, nos encargué de vigilancia de la casa de campo. Lo que hacemos es rescatar animales que por desgracia nos abandona la gente en los parques públicos, en la vía pública. Protegemos a toda la fauna de los parques madrileños porque evitamos que haya furtivos que lleven a cabo la caza de los ejemplares. Luego, Jorge, recogida de animales e incidencias con animales. Hoy vais a tener compañía y vais a seguir con el equipo de mascoteros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos, que tenemos que espabilar, chaval. Hemos recogido animales de todo tipo y colores, ¿no? Animales peligrosos, escorpiones, tarántulas, boas. Si tú quieres tener una mascota, tienes la obligación de tener esa mascota en un terráneo. No puedes tener una serpiente paseándose por casa. Si nos pasa una incidencia, ¿quién denuncia molestias de perro? Recibido, afirmativo. Nos dirigimos y le informaré, cambio. Buenas. ¿Has llamado por un tema de un perro? Están hablando del perro a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana. Y el perro no le bajan a la calle. Está el perro desesperadito, a favor, bajan a la calle. Hemos hablado con él, con su abuela, con el administrador. Hemos llegado a la policía ya varias veces. Y hoy ha empezado a las 10 de la mañana a las 3 y es insoportable. O sea, no se puede descansar a ninguna hora. Entiendo que en estos momentos el dueño del perro no está en su piso, ¿no? No, no está. Acaba de salir con el perro y... ¿Tiene alguna prueba, algún medio? Sí, hoy tengo un video guardado en el mundo. Se ve al perro continuamente desesperado. El perro hizo la letra. Y el perro lo haga así. Generalmente suele ser suficiente con hablar nosotros con él. Con eso suele bastar. Y otra cuestión es hacer un seguimiento y realmente medir con el sonómetro ruidos continuos. Y entonces una denuncia de acta que es algo como más grave y más serio. Vamos a estar viniendo hasta que podamos hablar con esta persona. Ya hemos hablado con el denunciante. Vamos a hacer un seguimiento y queda enterado y conforme. Cambia. Es una profesión de riesgo, no lo dudes. Un perro te puede morder en cualquier momento. Aquí se han dado casos de compañeros a los cuales el perro, al ir a leerle el lector, le han mordido en el brazo y no soltaba. Yo tomo un loro, muy simpático. Pero realmente es una de tantas mascotas que se abandonan, no en Madrid, en cualquier ciudad de España. Parece ser que hay una moda de tener la mascota más rara, más exótica. Y los loros, dentro de lo que cabe, pues bueno, son graciosos, ¿no? Pero los loros pueden generar un problema. La casa de campo, la cotorra gris argentina, está consiguiendo echar a otros animales autóctonos. El que compra un loro no sabe que duran 30 o 40 años y que no va a poder mantenerlo. Entonces hay que tener muy claro cuando uno adquiere una mascota. Adelante para el 22, cambio. Está sinche por la puerta del parque de atracciones. Al parecer en unas papeleras han aparecido varias tortugas muertas. Bien, recibido y procedemos. Nos dirigimos a ver si podemos determinar en qué lugar está y si efectivamente lo que ha denunciado el ciudadano es lo cierto. Voy a ver aquella de allí. Mira esta zona. ¡Juan! Están ahí. Pero está más viva que yo. Coge la jaula y unos guantes. Así a siempre vista parece una tortuga de Florida. Hay otra, Jorge, mira. Es de la misma especie. Hay chavales que cogen esta tortuga de mascota. Cuando se hace muy grande no saben lo que hacer con ella y en el primer sitio que encuentran la depositan. Sería lo mismo que abandonar un gato o abandonar un perro. Lo que pasa es que con el agravante de que es una especie que no es autóctona, que es exótica. Le informo al comunicado de las tortugas muertas en el parque de atracciones. Son dos tortugas de la famosa tortuga de Florida y las dos vivas. Las vamos a trasladar al centro de protección. Cambio. Buenos días. Hola, buenos días. Le traemos un par de tortugas de Florida. Es un verdadero problema estos animales. Un tamaño considerable. Los compran pequeñitos por nada de dinero en las tiendas y luego cuando crecen ya no saben qué hacer con ellos. Además son carnívoras, muerden. Conocida como la Patrulla Verde, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid ha rescatado en 2011 a más de 200 animales, perdidos, abandonados o comercializados ilegalmente. El UMA es además la encargada de realizar inspecciones periódicas en las más de 300 tiendas de animales ubicadas en la capital. La Patrulla Verde también ayuda en la investigación, junto al servicio de vigilancia donero, del contrabando de fauna y sus restos, especialmente de especies protegidas. Pasen por el lago de la Casa del Campo para controlar a los pescadores. Bien, seguimos en el centro de protección con el depósito de las tortugas. Cuando finalicemos nos dirigimos al punto. Ya le informaré, cambio. Vamos a ver si están allí pescando, ¿vale? Sí, la zona de la pesca suele ser ahí. A veces, la sola presencia de la Patrulla Verde evita que algunos delitos ecológicos se cometan. Nuestros animales pueden sentirse a salvo gracias a ellos. Y recuerda, si los necesitas, solo tienes que llamarlos. ¡Suscríbete al canal!